La va a pegar con pierna derecha Bebé Ahí está Bebé, la pega fuerte ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Rayo! ¡Gol! Desde Brasil estaba ubicada esa falta Pierna derecha ¡Qué zapatazo de Bebé, por Dios! Para colarse por la portería que defiende Sergio Rico Recortar distancias y darle vida al Rayo Vallecano ¡Seis de la segunda parte! ¡Golazo estratosférico de Bebé! ¡Semilla 2! ¡Golazo! ¡Racho Pacheca no una! En Nervión, en el Sánchez Pijuán A la conquista de Nervión la tiene Bebé ¡Palo para Javiguerra! ¡Ojo Javiguerra dentro del área! ¡La puede pegar Javiguerra! ¡Gol! 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 ¡Del Rayo! ¡La bola interior para Javiguerra por banda derecha! ¡Minsa a área! ¡Zapatazo del delantero del Rayo! ¡Para empatar el partido! ¡Marca el Rayo Vallecano! ¡Tercero de Javiguerra! ¡Semilla 2! ¡Rayo Vallecano 2! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!